Es una filtración de este tipo a quien beneficia, y se podía llegar a la conclusión de que beneficiaba más a Rusia, porque sale un poco de víctima, diciendo tal, por tanto podría ser. Ahora, esto que dice usted, don Jesús, efectivamente es un poco, o sea, que Rusia le entregue unos papeles a un diario como El País, desde luego tendría que haberlo hecho de alguna otra manera, por otra vía, es decir, una vía interpuesta, pues buscas a una persona infiltrada, como se hacen estas cosas, para que parezca que quien te lo da es otra fuente, porque sería extraño que la fuente fuese, pero podría ser, fuese Rusia, pero podría ser, ¿por qué no? En cualquier caso, lo que sí creo que queda demostrado es que para los Estados Unidos y para la OTAN, España no es un gobierno confiable en este momento, el hecho de que cuando se organiza la reunión de la War Room, pues ahí están todos los que tienen que estar, y no estamos nosotros, que sin embargo fuimos los primeros de mandar un barco, pues hombre, dice mucho que hablar sobre esta cuestión, claro, no hay ningún otro gobierno en la OTAN que tenga ministros comunistas, ministros que están a favor de Rusia, tenemos la paradoja en el gobierno español de que hay una parte importante que están, digamos, con la OTAN, pero hay otros que no están con la OTAN, puedes decir, bueno, tampoco digas que están con Rusia, están con el no a la guerra, en realidad están más bien con Rusia, o sea, hay una división clarísima, entonces, hombre, cualquiera con dos dedos de frente en Estados Unidos o en la OTAN, pues va a decir, no voy a pasarle información confidencial, porque luego pasa como lo del CIS, ¿no? que rápidamente lo tiene Pablo Iglesias. He hecho, Pablo Iglesias entrevistó a estos dos periodistas del país, inmediatamente los entrevistó en su programa que hace ahora, estamos hablando de Jibay Arvide y Miguel González, o sea, que tenía relación... Son dos profesionales reputados, yo por lo menos a Miguel González le conozco desde hace mucho tiempo, es un periodista del ámbito militar, pues que tiene muy buenas fuentes, o sea, que puede tener buenas fuentes en cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, también sabemos que una documentación de este tipo es difícil conseguirla, esta te la dan, porque esta no es que tú tengas ahí, llegas y la coges, no, no, esto no se arroba, no se puede... No, 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 esta te la dan, y hay informaciones que es verdad, te las dan y son igualmente importantes. Entonces, habría que ver a quién beneficia y por qué se hace, pero en cualquier caso, España para la OTAN no es un gobierno... ¿Usted a quién cree que beneficia esto? En principio, tal como se hace, yo creo que le beneficia más a Rusia, en principio sí, porque Rusia lo que viene a decir, ve como España y la OTAN no son fiables, porque claro, aquí se está produciendo dos escenarios, uno que es el de la guerra, digamos, psicológica, la guerra de la información, las fake news, etc., etc., en el ámbito mediático, pues cada uno dice una cosa más gorda, y otro es el ámbito diplomático, y en el ámbito diplomático cabe todo, y además es bueno que sea así, porque yo creo que nadie quiere que haya una guerra, y por tanto, pues hay una parte en la que parece que sí que puede llegar algún tipo de entendimiento. Pero claro, eso no es para decirlo, en la medida en que eso se publique, pues ya no tiene la misma finalidad y no tiene la misma eficacia. Entonces, no sé, en principio a mí me da la sensación de que quien ha salido aquí diciendo bueno, es que el gobierno español, pues ha sido Rusia, en principio yo creo que le favorece más a Rusia, pero vaya usted a saber, también a Estados Unidos le puede venir bien decir que es que no le damos información al gobierno español, porque fija usted lo que pasa en España. Señor Polvoninos, ¿usted cree que Sánchez le ha dado un pellizco de...